4 cosas que te estás perdiendo por no ver la serie de Stranger Things, la tienes que ver si o si Stranger Things La llegada de nuevos personajes a la serie que te enamorarán y te atraparán al principio de la serie El regreso de estos grandes actores y el gran elenco que tiene Stranger Things El épico regreso de Millie y Bobby Brown como Eleven a esta serie Super y épico regreso de Sadie Zink como Max a la cuarta temporada de Stranger Things Esta escena de verdad está super épica, la tienes que ver si estás enamoradísimo de Sadie Zink como yo Con los de Morgan en la tercera temporada Este personaje, Egna, está super increíble Ese nuevo villano de la cuarta temporada de Stranger Things Yo creo que uno de los mejores Ya disponible Stranger Things 4 parte 1 en Netflix, no te la pierdas Y esto fue todo por el video, espero que te haya gustado y esto es lo que debes que ver Y lo que debes que disfrutar de la gran cuarta temporada de Stranger Things ¡Gracias! ¡Gracias!